El conjunto local. Y Badenin, va Manolo cara a cara con Gagliardo, la orden del árbitro, llega Manuel Badenin y... ¡Gol! 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 Bien Sanguinetti también, el último pase de la última sesión no fue precisa, pero bien igual. Lo leyó Bárbaro Gagliardo, qué buena pelota para Herrera en el área. Herrera tiene el empate, Quilmes Herrera... ¡Gol! 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 ¡Gol de Quilmes! Del cervecero sobre el final del partido. A los 45 y medio, qué buen pelotazo Herrera, que casi no había tenido ninguna para definirse a Cómodo. La mandó a guardar uno a uno el partido en Paraná, Emanuel Herrera le puso el autógrafo. Ahora, de un 2 a 0 que pudo ser a favor del conjunto local, viene este empate. Que tanto buscó Quilmes. Fíjate, cómo hay una desatención tan pronunciada del fondo de Patronato. Cómo lo pueden dejar solo a este hombre con toda su experiencia. Cómo fue marcando el pase. Cómo se dio cuenta que no tenía marca. El que se había adelantado sobre ese costado era el marcador de punta. Quizá pensando que los marcadores centrales habían armado una línea de 5, lo podía dejar adelantado Herrera.